Tú, viejos, tú, brás, fíj, a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil, llegaste a mí como la tentación Llenando de inquietud mi corazón Yo no comprendía cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? Cómo se vive sin ti? Y llegaste a mí como la tentación Llenando de ilusión mi corazón Yo no comprendía Cómo se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti?